Ya te convertiste en una cualquiera Al mira que perdiste hasta el pudor Y eso a mi me causa tanta pena Y hasta siento ganas de llorar Reconozco que tú eres muy bonita Y que tienes un gran cuerpo seductor Pero déjame decirte la verdad Que no eres más que un ser sin amor Como tú hay muchas mujeres en este mundo Que amargada vive en triste y en soledad Porque vive en la luna o en el limbo Pues no quieren enfrentar a la realidad El dinero solo sirve para gastarse Pero no para comprar la honestidad El valor de purdón no tiene precio Fue de ahí nace el amor de verdad Pa' que sepa lo que hay mami Es el monarca Nadie me quite el poder Luis Ángel Convertiste una cualquiera Y el dolor no lo puedo soportar Porque tú ya perdiste la vergüenza Y lo bueno para ti es como el mar El dinero solo sirve para gastarse Pero no para comprar la honestidad El valor de pudor no tiene precio Fue de ahí nace el amor de verdad Reconozco que tú eres muy bonita Y que tienes un gran cuerpo seductor Y eso a mí me causa tanta pena Que hasta siento ganas de llorar Es el monarca Sacando de abajo Estás a tiempo amor Estás a tiempo Para que cambie tu forma de proceder Te lo aconsejo amor Porque te quiero Será muy duro cuando llegue la vez Estás a tiempo amor Estás a tiempo Yo solo quiero lo bueno para ti Te lo aconsejo amor Porque te quiero Será muy duro cuando llegue la vez Estás a tiempo amor Estás a tiempo Para que cambie esa forma de vivir Te lo aconsejo amor Porque te quiero Pero con el tiempo no tendrás a donde ir Estás a tiempo amor Estás a tiempo Para que cambie tu forma de proceder Te lo aconsejo amor Porque te quiero Será muy duro cuando llegue la vez Ey, 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 ey Gracias por ver el video.